Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la marca sueca Volvo porque Volvo presenta su gran línea de camiones totalmente eléctricos para Europa y bueno, a partir del año 2021 Volvo Trucks va a apostar fuertemente por los vehículos de alto tonelaje totalmente eléctricos con una completa gama pensada tanto para el transporte pesado como para otros tipos de servicios y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el transporte profesional también mira cada vez con más interés a la movilidad eléctrica así lo demuestra, así lo demuestran como ya se ha visto la gran cantidad de furgones eléctricos presentes o en camino a llegar pero también hay cabida para los vehículos eléctricos en los grandes viajes en transporte pesado como se ha visto ya hace unos cuantos camiones totalmente eléctricos un campo de batalla en el que la suecas Volvo Trucks no podía quedar ausente de hecho la apuesta de la compañía sueca en este mercado va a ser a partir del año siguiente de lo más ambiciosa con el proyecto de toda una gama de camiones 100% eléctricos destinados al mercado europeo bueno, la filial de camiones de Volvo ya está probando algunas unidades de sus nuevos vehículos pesados como por ejemplo los modelos Volvo FM, FH o FMX bueno, que se van a emplear tanto para el transporte en regiones como para la construcción aunque también va a haber modelos con el nombre Volvo FE y FL que ya comenzaron a fabricarse para, bueno, en el año pasado y que están pensando para un uso urbano así que el objetivo de Volvo Trucks es ofrecer una completa gama de camiones totalmente eléctricos de batería para diferentes funciones desde el transporte regional o la distribución o a la recogida de desechos pasando también por la construcción según explica estos vehículos van a tener un peso bruto combinado van a tener como peso bruto combinado 44 toneladas aunque van a variar según sea el modelo y van a ofrecer autonomía de hasta 300 kilómetros la apertura de su comercialización van a llegar para 2021 aunque su producción en serie ya a gran escala sería en 2022 será un primer paso de Volvo Trucks en el objetivo de electrificar su línea en los siguientes años y así contribuir a descarbonizar el transporte de productos y es que para los años siguientes, concretamente para mitad de esta presente década Volvo Trucks espera tener listos camiones de hidrógeno desarrollados junto con Mercedes-Benz que van a poder ofrecer una autonomía mucho más adecuada para el transporte de productos de larga distancia y con esto me despido, adiós, camis fuera, chao